Hola amigas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Guajardo y aunque ustedes ya lo sabían, también me pueden llamar patrona. Amigas, por fin estoy de regreso en el canal y la verdad es que ya sé, ya sé que me van a decir hermana te volviste a ir, te volviste a desaparecer, pero pues hermanas lo que se viene nunca espera y ustedes han visto, se vino la más nocturna, me fui a grabar eso, Ciudad de México y ustedes lo están viendo ahorita cada martes lo pueden ver en el canal de La Más Draga, si no lo han visto les voy a dejar aquí abajo el link para que vayan y vean todos los episodios que ya pasaron, los que se vienen, es un proyecto que me gusta mucho me preguntan mucho que cómo me siento con La Más Nocturna, la verdad es un proyecto que me encanta, me fascina es algo que me encanta hacer, me encanta conducir y hablando de conducir, otra cosa que me ha encantado y que también se hizo en todo este tiempo que me desaparecí, salimos en la portada de la revista El México en el número de junio y la verdad es que estoy super excited about it, díganme si quieren que les haga un story time acerca de cómo sucedió que yo salgo en la portada de El, y hablando de en el Instagram el otro día en un en vivo, les conté que tenía varias de las revistas me han contado que ha sido como todo un trip encontrarlas porque sé que hay varias portadas hay tres portadas distintas, entonces como que de repente encuentran algunas y otras no tengo un par de números acá, unas son que voy a regalar, unas son para mi mamá y así pero tengo dos extras, entonces les quiero regalar dos me pidieron que fueran autografiadas, entonces se las voy a regalar autografiadas si ustedes se fijan tienen como una bolsita encima, entonces les voy a autografiar como la bolsita si usted no quiere el autógrafo, pues le quita la bolsita y lo tira pero se las voy a regalar, se las voy a hacer llegar hasta su casa solamente tienen que comentar aquí abajo su usuario de Instagram y por qué es que ustedes quieren ganarse de esta revista le voy a mandar a mis favoritos dos les voy a mandar una revista autografiada hasta su casa entonces mándenme ahí, pónganle arroba fulanita y yo me quiero ir a la revista porque whatever and ever y pues ahí le ponen, yo voy a escoger mis dos favoritos y los dos ganadores los voy a anunciar el domingo a través de un live en mi Instagram así es que si no me siguen por allá, vayan, síganme, suscríbanse al canal y pues nada, eso es todo lo que tienen que hacer para ganarse una Elle Magazine firmada por mí del mes de junio y pues bueno, el video no se trata hermanas de todo lo que he hecho, lo que no he hecho, etc, etc el día de hoy venimos a abrir estas dos cosas porque la verdad es que ahora que estuve en la gira las compré un día que pasé por la Walmart y dije, esto sería muy divertido de convivir en el canal así es que vamos a abrir el día de hoy estas Color Revealed Barbies que son de la serie Diamante Estrellitas supongo que debe ser la serie Cristaleras I don't know ha de cuenta que estas Barbies vienen pintadas y luego ustedes les echan agua y les hace así y se despintan y luego después ustedes ya ven quiénes son y haz de cuenta que traen como accesorios así y los accesorios vienen en bolsitas y usted los alcanza a ver y esas bolsitas pues obviamente usted no ve qué es y aquí está, miren haz de cuenta que viene una peluquita una faldita unos zapatos unos aretes vienen bastantes cosas vamos a ver y estas son las chicas que nos pueden salir que si la del pelo rosa que si la del pelo morado que si la del pelo lila que si la güera que si ella entonces vamos a ver quiénes nos salen y ya que nos salgan vamos a ruñir sus looks qué les parece mana oigan que por cierto el día de hoy no traigo muñas pero no creo usted que es por huevona es porque la verdad me encontré con la loca para pegármelas y pues qué bueno porque aparte no iba a poder abrir nada de esto con las uñas puestas miren si usted le quita aquí el papelito se va pues cayendo el asifo y hace revelación y ya pues usted ve aquí miren ve viene embolsada esta es una narco Barbie al parecer y las sorpresas también vienen aquí abajo compré dos con la esperanza de que sean diferentes pobre de nosotras si sale la misma vamos a pasarla a nosotras mismas pero miren hermanos en este canal ya estamos bien acostumbradas a pasarla a nosotras mismas viene con esta cosita aquí y luego viene la muñeca embolsada que les decía y es como del acertijo luego acá viene que si la peluca los zapatos esto se supone que esto no se debe de mojar según aquí el asifo miren aquí viene la peluquita entonces vamos a primero mojar a la muchacha y luego ya después vamos a ver sus accesorios miren viene un papel aquí vienen las muchachas las que uno se puede encontrar monas vamos a abrir esta respeto miren ay viene metálicas vean viene metálica diva virtual salió a la disco a bailar una diva virtual chequea como se menea pues bueno amigas según yo hay que aventar a esta muchacha aquí mona y hay que ponerle el agua hasta aquí miren tiene una marjita déjenme ir por agua y ahora volvemos ya fui por el agua y me traje una que tira like a este video si a las chicas de verdad les gusta el cuello frito vamos a echarle el agua ay no va a ser suficiente espera que tengo otra aguita pues le faltó poquito pero ya no me voy a parar por más miren vamos a cerrarle aquí ella se está despintando le cerramos bien ay sale de aquí agua de algún lado ya hizo revelación hermana ay como la voy a secar miren hermanas así es como se ve ella es morena tiene el cabello azul tiene rostro es un rostro la verdad muy mona le hace falta como un poquito de lipstick a mi hermana la verdad pero está mona y miren es cristalera tiene un diamante es cristalera o a lo mejor es emo todavía mi hermana no lo ha superado y es zinc queen y todavía usa myspace me pones en tu top 8 hermana vamos a ver si su look está mono si no está mono haga de cuenta ustedes fragmentadas pero por Amelia porque son muñecas fragmentadas miren aquí nosotros le estamos tirando el evento a todas las travestis hermana aquí no nos vamos a dejar vamos a poner a mi hermana aquí en mi regazo mientras vamos haciendo una revelación de sus outfits ay que merra su falda es holográfica o sea la falda es como de un plástico muy pinche he de decir pero está mona a ver hermana ponte tu falda la verdad es que la falda está muy mona hermana no soporté la falda holográfica vean la falda está muy mona mi hermana está lista como para ir a es como su outfit es como de extra en girls ustedes vieron girls o sea es como el peinadito y la falda y la blusa me da como extra de girls como de cuando toman cuando se ponen a ir a fiestas cuando están drogadas se acuerdan que van como a un lugar muy extraño a eso me recuerda los zapatitos ay son unos ten y tacón me encantó gran parte la verdad hermanas para que les voy a mentir me encantó gran parte y dicen Barbie abajo los zapatos que fantasía venga Barbie no te dejes aquí está hermanas ay se para que perrísima a ver todavía nos quedan dos bolsas más que son la peluca y los aretes ay el arete es transparente y es grande mi hermana es travestona a ver vámonos ay hermana estás muy ecléctica traes muchos looks tú al mismo tiempo como que el arete este de transformista de los que venden en aliexpress ay ya se dobló el arete porque no le entraba mi hermana a ver hermana déjate perforar ay miren arete transformista falda de raver blusa de emo tenita con mi hermana es muy ecléctica de su look y por último la peluca será de pelucas lace front hermosillo de ay no es una peluca es un ponytail how did I stay vámonos hermanas como me querido hermana esto es un concepto esto es verdaderamente un concepto será que se lo abrimos o lo dejamos así como de pony no vamos a abrirlo así que un señor pelucón así vámonos hermana tienes pelo como de cola de furra la verdad para que te voy a echar mentiras pero se mono a ver hermanos pues este es el look de mi hermana la la bullica es un concepto digamos que es un concepto miren así se ve desde atrás la peluca la peluca atrás se ve mona pero de frente cuestionable un poco cuestionable pero vean el zapatito combina con el pelo la falda está mona es cristalera a ti como te llamaríamos eres un diamante pero eres el verdadero diamante el diamante púrpura cristalera hermana yo quiero saber tú quién eres me intrigas me gustaría más como que si le hacemos una sifo al pelo pero vamos viendo hermana vamos a ver quién es la otra chica que va a venir hermanas digan ustedes en los comentarios qué creen que ella hace cómo se llama yo quiero saber quiero quiero entenderte amiga quiero entenderte hermana pero qué te parece si tú te duermes tantito y descansas como por aquí en lo que abrimos a la otra espero la neta que sea diferente me va a dar mucho coraje que sea la misma porque no están tan baratas me costaron como 500 pesos cada una entonces vamos a ver quién es esta chica de hoy tururú tururú ay se nos cayó el papel a ver aquí están sus accesorios ay se quedó uno atorado ahí está vamos a abrirla igual se ve igual otra chica de hoy miren es otra porque la otra tenía un diamante y esta tiene una estrellita ahí se me dio alcanza a ver y es el exorcista porque está volteada este molde se ve diferente la cara se ve como súper bonita súper finita me gusta este molde y aparte tiene fleco fleco tieso pero fleco vamos a ver cómo se ve esta muchacha voy a reutilizar el agua porque no me quiero volver a parar y porque 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 se me antoja hermana porque se me antoja verdaderamente ay no no hagas revelación hasta que yo esté así cerrada hay que estar siempre cerradas hay que estar siempre ocultas hay que ser siempre las más secretas hermanas pues esta chica no nos salió la misma lo cual ya es ganancia ella es guapa es rostro ahora véanla ella ella tiene rostro como de aburrida la verdad para que les voy a echar mentiras y me causó mucho conflicto que sus piernas son rosas porque pensé que no sabían de qué revelado pero creo que así son entonces pues ni modo esta mona la verdad me gusta miren ella tiene un payasito de estrellas es como de draga primeriza su payasito la verdad no me gusta siento que si fuera una draga su payasito tendría unas estrellas de foamy la verdad pero vamos a ver lo demás tiene unos aletes que son como unos pinitos morados vamos a ponérselos estas niñas son muy eclécticas de su de su combinación de su estilismo están monos los aletes se ve súper ochentera lo cual me gusta bastante véanla es una niña ochentera vamos a abrir creo que esto es su falda no soporté nada vean su falda de líneas me recuerda me recuerda mucho esta bolsa icónica que ya está bien vista pero que muchas amigas mías tienen y que está muy mona esta bolsa que tiene Kairis la tiene mi hermana Pepe de Pepe y Teo la tiene y creo que la hizo famosa una niña de las delite pero siento que se parece a eso esta falda hermana tu falda está muy larga yo no voy a permitir que tengas una falda larga espérenme mejor ahora sí vamos a ponerte tu falda hermana bruto tu cuerpo es que o sea si tienes bruto cuerpo pues no te vas a poner una falda larga ay ándale ahora sí vean bruto su cuerpo ándale hermana enseña la cola miren enseña la cola édale ahora vamos a abrir esto que según yo son los zapatitos de charol ay vean quería traer una falda larga y un tacón eh de pues de llevada la verdad es que hermana yo no podía permitir eso ay los tacones abajo dicen Barbie tienen la B de Barbie y de bueno y de burrona entra como no entra entero no entra todo Barbie así siempre entera ahí está vámonos vean el gran outfit de mi hermana fue muy ecléctica de juarete morado falda de todos los colores un zapatito neón mi hermana no es nada recatada creo que acabo de ver que tiene un coletón bruto no no soporté vean este coletón de impacto qué fuerte todo o sea hermana a ver eres rubia y traes un coletón de colores lo cual no me encanta pero pero la verdad está un coletón oh no hermana bruto tu coletón vean mi hermana dijo Eiris mi hermana dijo glam mi hermana dijo brutal tu cuerpo vean le llega abajo del culo está más largo que su falda vamos a traer a la otra hermana ay hermana ahí está estas dos chicas se ven brutales me encantan tienen me gusta que saben que tienen rostros distintos o sea no es como la misma muñeca pintada distinta tienen rostros distintos no sé si los cuerpos son distintos creo que no creo que es el mismo cuerpo pero me gusta me gusta que tengan distintas texturas de cabello distintos colores distintas formas como que si me siento así como que si yo estuviera chiquita me sentiría representada por alguna de ellas probablemente aunque no sé si en esta línea haya gordos me gusta mucho su coleta ella se ve ochentera arriesgada le gusta el IT y los tríos ella es más estudiosa pero al mismo tiempo le gustan las drogas recreativas es llevada pero solamente cuando está enamorada cuando no está enamorada es recatada como yo y pues hermanas como estamos en junio y es el mes del pride ¿qué podría hacer un hombre homosexual con peluca como yo si no fuera hacer que las barbies se besen? pero yo nunca había hecho esto no te preocupes hermana hay que estar siempre juntas no me vamos a dejar ver tu pelo o tu cara siempre juntas y pues bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo este video estos color reveal barbies y pues nada la verdad es que están monas están bonitas si a ustedes les gustan las muñecas creo que es algo entretenido de hacer la verdad es que es un video random yo amo los videos de muñecas amo los videos de unboxings o de unboxings y la verdad es que creo que esto es lo mejor de ambos mundos y yo las extrañaba muchísimo y ya las quería ver y creo que es una gran excusa para tenerles un video nuevo algo fácil algo sencillo y pues convivir compartir díganme en los comentarios cuál fue su favorita díganme en los comentarios qué otros videos quieren que haga a lo mejor de alguna otra cosa que pueda yo conseguir y venirles a enseñar ustedes platíquenme y recuerden dejar su comentario con su handle de instagram y por qué si quieren ganar la revista el del mes de junio conmigo en la portada para tener la oportunidad de ganársela y que se las envíe directamente hasta su casa autografiada y pues nada hermanas si no les gustó este video si no les gustan las muñecas si no les gustó yo o si no les gusta que salgan la portada de El México este mes vayan videosas muach no les gustan las muñecas no les gustan las muñecas no les gustan las muñecas